¿Qué es el real-time marketing en redes sociales? Pues el real-time marketing en redes sociales en muchos casos se le ha denominado re-advertising, porque es la capacidad que tienen las marcas de reaccionar a algún acontecimiento cultural que está sucediendo en ese momento y al que ellos se pueden sumar para generar conversación. ¿Qué es el real-time marketing? Bueno, la rentabilidad del real-time está más o menos asegurada porque normalmente el contenido que se genera en real-time llega a tener tasas de engagement, que en muchos casos es 6 y hasta 10 veces más altas de la tasa habitual, del contenido normal que se hace en el día a día. Con lo cual el alcance que tienen este tipo de publicaciones siempre es alto, con lo cual si hacemos un equivalente a lo que nos costaría en medios pagados, seguramente sea muy rentable a día más. Sí que es verdad que cada vez más se están dando cuenta de la importancia que tiene estar pegado a la actualidad y ser los primeros. Sobre todo el que llega el primero en redes sociales con un contenido que está muy pegado a la actualidad normalmente tiene mucho más éxito. ¿Qué es el real-time? Real-time no es solo para marcas de gran consumo que quieran hacer cosas divertidas o entretenimiento, también puede ser de utilidad. Por ejemplo, si ha habido un acontecimiento, una catástrofe o ha habido cualquier tipo de acontecimiento, pues sí que es verdad que a lo mejor hay marcas que pueden ofrecer ayuda o dar información y eso también es real-time. Quien está muy pegado al real-time en España, yo creo que todos nos vienen a la mente Netflix, ¿no?, enseguida. Netflix ha sabido encontrar muy bien ese nicho cultural de ver cuál es la tensión del día a día y de adaptar su mensaje muy mucho a lo que está pasando en ese momento, a las conversaciones que están surgiendo en redes sociales y a la actualidad política y mediática. Hay que ser valiente y el community manager al final es el último eslabón de una cadena de valentía que no tenemos que dejar la responsabilidad única y exclusivamente a él, pero bueno, que esa persona tenga esa capacidad de copy creativo yo creo que es bastante importante.